¡Hola! ¿Qué tal amigas y amigos de Juegos de Mesa MX? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo del canal y en esta ocasión vamos a hacer la presentación de un par de juegos. Recientemente nos habían solicitado las reglas o el modo de juego del turista burundis. Desafortunadamente no hemos podido encontrar el instructivo en alguna de las páginas de internet y como es un juego que ya está descontinuado no es tan sencillo encontrar la información. Sin embargo, pues bueno, vamos a presentar un juego que también está relacionado, es de la misma marca que es de nuestras amigas y amigos de Entretenimiento Monte Carlo y que además también tiene una temática pues muy especial ya que a pesar de que viene con los personajes de Güero, Coco, Wamba y Wipo que son de Gusanito, también tienen un mensaje muy interesante que es el cuidado de la ecología, el cuidado ambiental y que tomemos cierta conciencia al respecto. Además vamos a presentar un segundo juego más adelante en el que también vamos a aprovechar este mensaje para que aprendamos a cuidar los recursos, ¿de acuerdo? Pero bueno, sin mayor preámbulo vamos a iniciar con el turista Gusanito el cual probablemente no tenga demasiadas variantes con otros turistas que nosotros ya hemos presentado aquí pero sí tiene un par de detalles que nos pareció interesante. Para empezar pues viene el tablero y tiene un diseño muy bonito, este es el reverso vamos a ver, ahí espero que se logre apreciar que no se pierda por la luz ese es el reverso y esta es la parte frontal que es como muchos juegos de estas características y les mencionaba trae a los simpáticos personajes de esta marca Gusanito con sus casillas especiales con su salida con las casillas que nosotros vamos a tratar de adquirir como son todas las propiedades también están por ahí las casillas de SMS y de E-mail por ahí también tenemos otras que van a ser interesantes y que les vamos a ir presentando vamos a contar obviamente con billetes de diferentes denominaciones por ejemplo de A5 aquí está el billetito de A5 espero que se alcance a apreciar trae Agüero tenemos con Wamba el billetito de 10 en color rosa con Fuchsia tenemos a Coco en el billete de 20 tenemos por acá a Wipo en el de 50 en el de 100 tenemos nuevamente nuevamente a Wamba y finalmente en el de 500 tenemos a la vaquita Coco ¿de acuerdo? obviamente vamos a empezar repartiendo a los jugadores billetes de diferentes denominaciones y se va a hacer de la siguiente manera esperamos ahí a que chequen el dato por si quieren tomar nota ajá bueno así es como se va a repartir el dinero que en total como pueden observar son 1500 y les hacemos hincapié en que la cantidad puede ser de repente interesante porque en algunas casillas se van a dar cuenta que si no están preparados para afrontar las consecuencias de la casilla entonces pueden quedar muy mal parados ¿de acuerdo? bueno también contamos obviamente con un par de dados los cuales vienen colores muy bonitos ajá y con los que nosotros vamos a marcar el avance del tablero y que también van a tener una que otra función especial como en otros juegos de turista además obviamente las figuritas por ejemplo aquí está Güero acá tenemos a Wipo en color verde tenemos a Wamba y a la vaquita Coco ajá y que son de Ule estas figuritas vienen digamos de forma tridimensional y nos gustó mucho este detalle de los muñequitos ajá se ven la verdad muy atractivos espero que ahí se alcance a apreciar nos agradó esa parte y pues obviamente vienen las tarjetas de propiedades también vienen algunas pues tarjetas especiales que indican la propiedad de líneas o de las cabañas lo que en otros juegos puede ser el consulado y pues otra casilla que puede ser la alcaldía por ejemplo la embajada en este caso son las cabañas que son la de Coco y la de Wamba por ahí está acá también está ok viene con sus tarjetitas de SMS ajá ahí se alcanzan a apreciar ajá y por acá tenemos las de email ajá con instrucciones especiales como ir a la salida pues no sé recibir dinero o tener que pagar estas tarjetitas van a ir aquí en el tablero aquí están para los emails y para los SMS de esta manera ajá además pues tenemos lo que son las construcciones con las que nosotros vamos a poder fincar en los lotes de color que vayamos armando de acuerdo a las propiedades que vayamos comprando ajá en este caso tenemos estas verdecitas que me parece que son chozas y las cabañitas que son en color naranja espero que se alcance a apreciar ajá son de plástico vienen suficientes para poder ir fincando nuestras diferentes propiedades de acuerdo bueno pues como cualquier otro juego de dados o como muchos de ellos nosotros vamos a empezar tirando y el que saque la mayor cantidad va a ser el que va a iniciar el juego y nos dice que aquí en la isla va a ser nuestro inicio de ahí vamos a ir avanzando y pues no nos dice realmente hacia dónde es el sentido pero me imagino que por el precio de las propiedades es el tradicional del turista mundial no confundamos con el monopoli que en algunos casos inicia al revés o también suele suceder con algunos de otras marcas que el inicio es hacia la parte de arriba y no hacia un costado pero en este caso nosotros iniciamos hacia este punto ok el juego como muchos otros pues nosotros el objetivo tenemos que ir comprando diferentes propiedades ir armando lotes de color como aparecen aquí en el tablero ajá y en la medida que nosotros seamos capaces de lograr lotes de tres propiedades es decir por ejemplo que completemos el lote en color naranja nosotros vamos a poder cobrar el doble cada vez que caiga alguien en este espacio cada vez que alguien llegue a una de nuestras propiedades le vamos a cobrar la renta que indica en la tarjetita ajá nosotros obviamente vamos a ir usando nuestro dinero que recibimos cada vez que demos la vuelta y pasemos por la casilla de la isla que es donde nosotros vamos a partir vamos a recibir doscientos billetitos del turista ajá cada vez que nosotros pasemos por ahí siempre y cuando no indique algo contrario alguna de las tarjetas de email o de sms que a veces nos puede pedir que lleguemos a la isla pero sin cobrar un centavo entonces ahí hay que poner mucha atención como les mencionaba nosotros vamos a ir avanzando a través del tablero y vamos a ir comprando propiedades vamos a ir haciéndonos de la mayor cantidad de lotes y en caso de que un jugador caiga en alguna de las propiedades en cualquiera ejemplo en esta y no la compra no le interesa o quiere concentrarse mejor en completar otros lotes entonces en ese momento el banco puede poner a subasta la propiedad para que otros jugadores tengan la posibilidad de comprarla en ese momento va a empezar desde el precio inicial que en este caso son doscientos setenta y va a decir quien da más quien da más y van a ir ahí empujando van a ir ahí subastando por la propiedad y el que ofrezca la mayor cantidad va a ser el que se quede algo interesante de las reglas de este turista y que también creo que hemos visto en algunos otros pero pues este ya tiene tiempo es que cuando ya se acabaron la mayoría de las propiedades y hay algunas en donde no ha caído ningún jugador y no la ha comprado evidentemente o ningún otro jugador ha podido pujar en alguna subasta si es que no la compró entonces el banco puede decidir empezar a subastar las propiedades que quedan sueltas en el tablero esto nos da la posibilidad de agilizar más el juego ¿por qué? porque si hay una dos tres a lo mejor hasta cinco propiedades que no han podido caer ahí los jugadores y que urge ya que se venda para empezar a fincar o para empezar a hacer transacciones entre los jugadores entonces el banco dice bueno voy a subastar estas cinco empezamos por no sé la recife de coral ¿quién ofrece doscientos setenta? doscientos setenta dice el jugador número dos el jugador número tres yo doy dos setenta y cinco ¿no? que son más o menos las cantidades que vienen en los billetitos por lo menos en múltiplos de cinco o de cinco en cinco mejor dicho entonces va a decir no este yo este dos setenta y cinco y por ahí alguien dice no pues yo ofrezco trescientos ay bueno y ahí van a empezar a tratar de ganarla los cuatro jugadores recordemos que el banco puede ser uno de los participantes es decir uno de los cuatro jugadores que están participando o bien puede ser un quinto jugador que sea neutral y participe únicamente controlando lo que son las propiedades leyendo los emails los sms y también controlando el dinero cobrando cada vez que se compra o cuando se tiene que pagar por alguna instrucción de un sms o bien también pagando cuando hay alguna instrucción en estas tarjetas ya sea email o sms bueno hasta aquí pues todo parecería como un juego de turista normal y está excelente pero también aquí hay dos casillas de donativo y aquí es donde entra la parte que les mencionaba del mensaje ecológico constantemente el juego nos va poniendo mensajes de cuidar la ecología en sus emails y en sus sms ajá se supone que todo lo que nosotros vamos a ir comprando va a ser para irlo resguardando como para hacerla un área reservada y que podamos cuidar de ella que entremos en contacto con la naturaleza y cuidemos los diferentes ecosistemas que hay en el mundo o por lo menos aquí en México entonces esa es una parte interesante es una parte muy bonita y cuando dice donativo hay una casilla que aparece por ejemplo en este caso Skouko y está sentadita en la playa y el cartel o bueno el anuncio que tiene a sus espaldas dice salvemos la naturaleza y eso me parece un detalle muy bonito obviamente el donativo que nosotros tenemos que dar va a ir directamente al banco y es la cantidad que nosotros queramos ajá no especifica una cantidad mínima del donativo entonces pues ahí los jugadores pueden pues dar una cantidad simbólica o bien lo podemos hacer más interesante que tiren uno o los dos dados y que esa cantidad se multiplique por cinco que es el billetito de menor denominación en el juego y entonces el jugador tenga que pagar en este caso que salió un seis que pague no sé treinta pesos ajá seis por cinco pues ya paga sus treinta y los tiene que dar al banco en este caso también es bien interesante que a diferencia de otros turistas que donde nosotros les decíamos que cuando llegábamos a una de las casillas nosotros podíamos hacernos del dinero que se fuera apuntando de estos castigos en este caso no va a ser así porque aquí prácticamente las casillas que nosotros vamos a tener en las esquinas en los costados van a tener diferentes efectos y que la mayoría van a hacer para que los jugadores eviten caer en ellas prácticamente aquí la única zona de descanso o de salvación puede ser las propiedades que sean nuestras la isla las tarjetas de SMS o email siempre y cuando no nos pidan alguna instrucción especial que nos perjudique y pues sería todo o quizás la de donativo pero ahí también tenemos que pagar en el caso de descanso pues nosotros sufrimos pues un percance por así decirlo y nosotros si queremos salir de aquí nos pide que de gastos médicos demos 50 aunque en el instructivo dice que deben de ser 500 si ustedes lo analizan desde un principio que nos están dando solamente 1500 para empezar el juego si fueran 500 es demasiado y nos estarían dejando prácticamente en la bancarrota entonces yo considero que son 50 nada más que de hecho pues bueno para caer aquí puede ser por instrucción de un email o un sms si nosotros caemos en esta casilla y también por el efecto de los tiros dobles como es esto cuando nosotros tiramos nuestros dados y nos salen números dobles por ejemplo un doble 3 ajá tenemos la fortuna o la posibilidad de volver a tirar perfecto volvemos a lanzar los dados y nos sale un doble 5 tenemos otro chance de tirar nuevamente si en nuestro tercer dado nos sale cualquier otro número que no sea doble la libramos pero si nos cae cualquier número doble vamos directamente a la casilla de descanso y si queremos salir de aquí puede ser intentando en nuestro siguiente turno sacar números dobles pagar 50 billetitos al banco para poder salir y también existe la posibilidad de que salgamos y tenemos en nuestro poder una tarjeta de email o SMS que nos permita hacerlo sin tener que pagar ahora cuando uno está en la casilla de descanso no hay problema perdería en todo caso tres turnos ajá pero no deja de cobrar sus rentas a diferencia de otros turistas o monópolis en donde si uno cae en esta casilla que podría ser como la cárcel o en otras la hemos visto como el hoyo negro o abismo negro etcétera ahí si dejan de cobrar rentas si es que no salen de ahí pero en este caso podemos seguir cobrando normalmente entonces podría ser en determinado momento una zona de alivio y pues nosotros llegamos al descanso porque aquí a la vaquita coco le cayó un coco en la cabeza al estar trabajando vale ahora la otra casilla que es la de vacaciones tiene también un efecto especial ya que ahí perdemos tres turnos seguimos cobrando rentas pero vamos a perder tres turnos en nuestras vacaciones y si quisiéramos salir ahí únicamente es mediante el tiro de números dobles siempre y cuando sea nuestro turno por ejemplo caemos en vacaciones tienen que tirar los otros jugadores y cuando llega nuestro turno lo intentamos si no nos sale número doble hasta el siguiente y así puede ser que en determinado momento estas casillas nos salven para evitar pasar por zonas que ya están infestadas de propiedades de los contrarios pero si nosotros estamos en la carrera por adquirir propiedades si nos puede entorpecer un poco nuestra estrategia ok pues hasta aquí este juego que les mencionaba no tiene quizás gran diferencia pero que si tiene algunos detalles que nos parecieron interesantes y de una u otra forma compensando que pues no encontramos aún las reglas que nos pedían del turista burundis pues vamos a seguir tratando de conseguirlas y en cuanto las tengamos pues por lo menos las vamos a compartir en texto ya que pues realmente con el juego no contamos como tal y que bueno estos juegos de monte carlo durante un tiempo pues adquirieron licencias muy interesantes como ya lo vimos en alguno de los juegos de de que fue de dragon ball por ahí también de star wars tuvo licencias de burundis de gusanito de astro boy etc entonces vamos a pasar ahora a la presentación de nuestro siguiente juego no soy nada bueno pero no amigas y amigos no no he perdido la razón o bueno a lo mejor un poquito pero el siguiente juego que nosotros les queremos presentar es el sombrero tiro al blanco el cual pues bueno la verdad es que es bastante divertido pero aquí si les queremos aclarar es un juego en el que nosotros tenemos que utilizar agua a ver si ahí se alcanza a apreciar nuestro estanquito este pequeño contenedor debe de estar lleno de agua y el juego viene acompañado aparte del sombrero que ya llevo puesto viene con tres pelotitas suaves son suaves no son realmente pelotas duras y el objetivo como podrán imaginar es atinarle a cualquiera de los blancos para que en cuanto una de las pelotitas lo impacte entonces el sombrerito va a generar una acción en donde el agua que está en el contenedor bañe al jugador naturalmente pues aquí el mensaje que queremos compartir con ustedes y que va un poquito a tono con el juego que acabamos de ver es el cuidado a la naturaleza y con ello el cuidado de los diferentes recursos algunos no renovables o que el ciclo de renovación puede ser demasiado lento a diferencia de la velocidad con que el humano consume estos recursos en este caso el agua que nosotros utilicemos para este juego recomendamos que pues se realice la actividad sobre una pequeña tina o una bandeja lo suficientemente grandecita para que el jugador quepa ahí y el agua que se vaya utilizando se pueda reciclar no sé para regar las plantas o para lavar el patio quizás lavarle a las mascotas lavar el saguán etcétera el chiste es de que no se desperdice el agua o por ejemplo si están jugando en una pequeña albertita y pues quieren divertirse con este tipo de juegos es un excelente complemento o sea si ustedes van incluso al mar pues pueden estar divirtiéndose un rato mientras descansan de estar nadando o de otras actividades y pueden ponerse a jugar el sombrero tiro al blanco el cual pues bueno realmente no sabemos si hay una marca como tal pero al menos el importador es copen nosotros lo adquirimos ahí hace ya mucho tiempo esperamos que todavía lo sigan vendiendo si es que les interesa y que repito lo utilicen responsablemente nosotros de hecho la vez que lo probamos fue justamente sobre una bandeja o dejábamos que el agua cayera sobre una cubeta ya lo teníamos más o menos calculado y pues cuando nos caía el agua se iba la cubeta y la reutilizábamos para arreglar para regar las plantitas ¿no? entonces este es otro juego que ustedes también podrían disfrutar con la familia o con los amigos y que para estas vacaciones y temporadas de calor no viene nada mal un pequeño refresco con el agüita que cae de nuestro sombrero tiro al blanco ustedes pueden hacer diferentes dinámicas en donde no sé hagan por cantidad de tiros que los jugadores vayan retando y se vaya haciendo como un pequeño torneo ¿no? que vayan compitiendo en parejitas a ver a quién van sacando y al final de ahí sale un campeón que queda completamente seco pero aquí la diversión es pues en gran medida refrescarse pero insisto tratar de cuidar el agua en la mayor medida posible espero que les haya gustado este capítulo con una presentación doble de juegos que hayan disfrutado sus vacaciones si todavía tienen una semana más disfrútenla mucho pasenla en familia que se diviertan y también cuídense bastante porque pues desgraciadamente no nos deja todavía la situación que estamos atravesando a nivel mundial entonces hasta la próxima y cuiden el agua la próxima ¡Gracias!